Música Tras el lamentable deceso de la productora Magda Rodríguez el pasado 1 de noviembre, el programa hoy se quedó sin mamá, según las palabras de Galilea Montijo en el programa especial de lunes 1 de noviembre. Ante esto fue el productor de Cuéntamelo Ya, Nino Canún, quien se hizo cargo de la producción de ese programa especial para despedir a quien fuera la productora del programa desde el 2018. Por ello Andrea Legarreta fue cuestionada por lo que será el futuro del matutino y ella contestó a las afueras de Televisa que Andrea Rodríguez será quien tome la batuta. En realidad yo lo que tengo entendido es que Andreita Rodríguez, su hermana, quien también trabajó hombro con hombro junto a ella y quien también tiene la capacidad además, pues lo que yo tengo entendido es que ella va a cerrar el ciclo como se esperaba. Pues recordemos que hace unos días a Magda le habían alargado por más tiempo el contrato para ser quien produciera el matutino por un año más. Igualmente la conductora confirmó que será este miércoles 4 de noviembre cuando Andrea Rodríguez esté al frente de este proyecto, ahora como productora. Lo que sabemos es que ella el miércoles se integra de nuevo a la producción y a trabajar con nosotros y yo creo que es lo justo, comentó Andrea Legarreta. Hasta el momento no se saben más detalles, pues el martes aún apareció el nombre de Magda Rodríguez como productora del matutino. Desconozco si será sola, si tendrá algún asociado o asociada, eso no lo sabemos, dijo la conductora. Para finalizar, Andrea opinó que esta decisión es la que le parece la más correcta, para el bien de todos. Es lo más justo para las dos Andreas, para la producción, para el equipo que también de alguna manera entró en el dolor y en estos tiempos de angustia en donde hay mucha inestabilidad económica. Siento que por si la sacudida es muy fuerte, entonces creo que es lo correcto. Concluyó la Legarreta. Ya contamos con nuestro sitio web. Visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Gracias por ver el video.